Esa es la que ha hecho un tío Henry ¿Eh? Esa es la que ha hecho un tío Henry ¿Ya? ¿No le viste papá mía? ¿Cuál? Esa chanchada ahí de los tíos y le viste hombre ¿Cuál? Cinco meses, ¿me está ahí? ¿Para qué va? ¿Para andar? Ah, para meter la barriga de la mucheta en la puerta ¿Sí? Esa mirá Esa que van así Mirá cómo ha sido este guay ¿Te vas a caer, Mitchell? ¡Mitchell! No ¿Qué va a comer? ¡Ah! Sí, sí, miren la paz ¿Viste lo que hizo José abajo? ¿Viste? ¿Viste? ¡Viste! 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 ¡Viste!